ya saben desde que fue campeón olímpico y todo y empezamos a conocer su historia su depresión creo que es el atleta que más admiro así junto con lo que también es nadadora francesa porque han pasado cosas o sea muy fuertes dejen ustedes que sean campeones olímpicos pero todo lo que han superado como seres humanos a mí se me hace increíble y esta resiliencia es algo que yo valoro mucho en estas dos personas entonces claro o sea para mí michael phelps es un gran ejemplo y es una persona que admiro muchísimo entonces pues total o sea yo aquí a punto de entrar al estudio me topo con michael phelps y les juro chicos que me queda así o sea por primera vez en mi vida me quedé sin saber qué hacer me quedé así y nada más lo saludé en francés y dije bonsoir ya saben que es el bonjour pero después de las siete de la noche me quedé así y digo bonsoir y real usa me vio a los ojos y me contestó bonsoir y siguió bajando las escaleras y yo chicos me quedé aquí con el teléfono en la mano así o sabiendo el vacío hasta que segundos después o sea dije le tengo que pedir una foto y en eso pues me asomo así a las escaleras y pues ya sabía bajado mucho y estaba a punto de salir y la verdad es que me dio pena como corretearlo claro lo tuve que haber hecho me arrepiento muchísimo este y ya y así fue como se fue como salió de las instalaciones michael phelps y no me llevé la foto no tengo la foto pero este recuerdo que quería compartir con ustedes de que pues me saludo me sabe que existo y fue increíble o sea de verdad wow mis respetos para él tengo fe en que mañana lo volvamos a encontrar ahí en las instalaciones del trocadero porque me parece que él está comentando la natación o no sé si él vaya estar presente mañana en las finales de natación pero como sea les juro que voy a estar súper 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 atenta por si esto vuelva a suceder y ahora sí me llevaré la foto con michael phelps wow o sea lo que estamos viviendo aquí es una locura total les juro que desde que llegamos a normandía o sea parece que todo lo que grabamos en normandía pasó hace meses no se es tan intenso el ritmo y todo ahora son las dos y media de la mañana aquí ya me voy a dormir y mañana para que se den una idea pues vamos a salir del hotel a las ocho y media de la mañana entonces siempre andamos pues corriendo sin dormir mucho pero aquí andamos firmes con todo con todo y agradeciendo cada día de esta hermosa oportunidad la verdad que nos dio a todos tu DN no así que nada chicos este día se acabó para mí no se pierdan hoy la jugada desde las seis y media de la noche hasta las ocho de la noche por el cinco y ya nada vayan a ver mis historias para que vean que si estaba michael phelps lo grabé cuando ella estaba bajando y yo no así de y se marchó los quiero un montón cuídense mucho gracias a todos los nuevos que están aquí porque ya somos medio millón ya somos quinientos mil y eso me hace súper feliz los quiero muchísimo que pasen muy bonita tarde noche cuídense mucho y no se pierdan la jugada por el cinco de seis y media de la tarde a las ocho de la noche y si me ven me etiquetan en sus historias ok besitos los quiero gracias a bientot bisous